... Saludos, muy buenas tardes señoras y señores desde Artelécu les saludamos cuando va a iniciarse el último encuentro de la Liga Sobal. Mientras tanto, el presidente del Gorriaga Vidasoa, Beñardo García, le está imponiendo la insignia de oro y brillantes del club a Salvador Pombar, el que fuera gran extremo del Gorriaga Vidasoa, que militara muchísimos años toda su vida deportiva en el club Irundarra, ahí lo tienen a Salva Pombar, retirado ya de la actividad del balonmano y que ha recibido este merecidísimo homenaje de toda la ciudad de Irún y del balonmano y aprovechando también la transmisión televisiva del balonmano español en general y todos los aficionados. Porque Salva Pombar ha conseguido un éxito tremendo en su carrera, siempre ligado al Gorriaga Vidasoa.